Cierto, necesitamos burbujas. Para conseguirlas vamos a configurar dos sistemas de partículas. Uno para las burbujas que empiezan a encender y otro para las de la superficie. Los sistemas de partículas sirven para hacer muchas cosas, según la configuración que les demos. Humo, fuego, líquido, nieve, nube... Para fabricar burbujas vamos a toquetear los parámetros de un sistema tipo Sprite. A partir de ahora vamos a configurar una animación, por lo que debemos tener en cuenta el tiempo. Cuando hablamos de partículas nos referimos al tiempo como a su vida. Lo primero que tenemos que especificar es en qué fotograma queremos que empiecen a salir burbujas, es decir, cuándo nacen. El siguiente parámetro a configurar es cuando dejan de nacer partículas, pues si no especificamos este tiempo tenemos una animación infinita. Entre que empiezan y terminan de nacer vamos a dar una diferencia de 4 o 5 segundos, 100 o 125 fotogramas. Ojo, si lo dejamos así no seguirán naciendo más partículas, pero sí seguirán avanzando hasta el infinito. Cuando agitas una botella que contiene gas, las burbujas separan lógicamente la superficie del líquido. Para simular esto vamos a hacer dos cosas. La primera, establecer la muerte de las partículas. Es triste amigos, pero vamos a cargárnosla a los 30 o 40 fotogramas. Esto va a ser lo que viva cada partícula emitida. Este sistema está hecho para que las partículas asciendan hasta la superficie, pero no permanezcan en ella. Así que ahora tenemos que crear un segundo sistema cuyas partículas nazcan cuando las primeras burbujas de la anterior empiezan a llegar a la superficie y mueran al poco rato. Por último, a ambos sistemas le tenemos que aplicar un material con este mapa de opacidad. Para que parezcan realmente burbujas y no crucecitas o copos de nieve o cubos. Y voilà, lista por la botella de vino para hacer un tinto de verano. Después de esto, lo amarazo.